Hola a todos, mi nombre es JulverPro y el día de hoy te voy a compartir los 30 mejores juegos de carreras para Android. Tenía ya mucho tiempo que no traía al canal un super top, es decir, una recopilación de tantos juegos en un solo video. Yo sé que tal vez hay infinidad de juegos de carreras tanto dentro como fuera de la Play Store, pero estos son solo algunos, así que espero que sean de tu agrado. Y para ya no alargar más esto, si tú vienes buscando juegos de carreras para Android, debes quedarte porque te encuentras en el video correcto. Número 1. CarX Highway Racing. CarX Highway Racing es un juego de conducción en tres dimensiones, en el que los jugadores podrán ponerse al volante de más de una docena de vehículos inspirados en coches reales. En estas carreras además no hay reglas, competiremos a través de autopistas con tráfico, con la aparición ocasional de la policía. En CarX Highway Racing podremos elegir entre dos modos de control distintos. Uno nos va a permitir controlar el vehículo únicamente tocando la pantalla, mientras que el otro hará uso del acelerómetro del dispositivo. Elijamos el modo que elijamos, lo cierto es que el control es muy preciso. Número 2. Acefalt 9 Legends. Acefalt 9 Legends es un espectacular juego de conducción en tres dimensiones, en el que podremos ponernos al volante de algunos de los vehículos más rápidos del mundo, y conducir a través de circuitos repartidos por toda la geografía mundial. En Acefalt 9 Legends no solo encontraremos docenas de vehículos de algunas de las escuderías más punteras del mundo, sino que también tendremos la posibilidad de tunear y personalizar cada uno de los coches de nuestro garage. Podremos desde cambiar el color de la carrocería hasta personalizar las llantas. Número 3. Traffic Rider. Traffic Rider es un juego de conducción en primera persona, en el que los jugadores podrán ponerse a los mandos de una motocicleta, y conducir a toda velocidad a través del tráfico. Los circuitos están compuestos exclusivamente de autovías rectas, en las que si bien tendremos que esquivar otros vehículos no tendremos que tomar curvas. En Traffic Rider encontraremos 20 motocicletas diferentes, entre las cuales podremos elegir. Al principio solo podremos utilizar motos de pequeña cilindrada, pero no tardaremos en poder desbloquear también grandes motocicletas. Lo mejor es que podremos conducirlas a través de muchos escenarios diferentes y a distintas horas del día, ya sea de noche, al amanecer o a mediodía. Número 4. F1 Mobile Racing. F1 Mobile Racing es el videojuego oficial de la FIA Fórmula 1 World Championship, en el que podremos ponernos al volante de montones de vehículos reales y competir en algunos de los circuitos oficiales del mundial. En F1 Mobile Racing podremos jugar tanto a través de internet, compitiendo contra otros jugadores en duelos individuales como en solitario, compitiendo contra la inteligencia artificial en carreras rápidas. En ambos modos de juego podremos obtener todo tipo de recompensas, que nos van a permitir personalizar y mejorar nuestros vehículos. Número 5. Beach Boogie Racing. Beach Boogie Racing es un juego de carreras en tres dimensiones al más puro estilo Mario Kart, en el que los jugadores podrán conducir a un boogie a través de diferentes escenarios como playas, pueblos, zonas desérticas e incluso junglas. Aunque es posible ganar una carrera jugando limpio, lo cierto es que en Beach Boogie Racing hay montones de potenciadores para entorpecer a nuestros rivales. Podremos lanzarles cohetes o aceite de motor, entre otras cosas, pero también tendremos la posibilidad de defendernos con escudo o turbos. Número 6. Aesphal 8 Hairburn. Aesphal 8 Hairburn es un juego de conducción en el que podremos ponernos al volante de algunos de los vehículos más rápidos del mundo, y conducir por varios de los paisajes más reconocibles de la geografía global. Todo ello mientras hurcamos el cielo con saltos imposibles a velocidades muy improbables. Número 7. Mad Skills BMX 2. Mad Skills BMX 2 es un juego de bicicletas en dos dimensiones, en el que los jugadores podrán participar en emocionantes carreras cortas contra otros ciclistas. El juego además ha sido desarrollado por Turbo Orilla, el mismo estudio que desarrolló el genial Mad Skills Motocross. En cada uno de los circuitos nuestro objetivo será siempre el mismo, ser el primero en pasar por la línea de meta. Eso sí, podremos hacerlo sin arriesgar intentando hacer los saltos de la manera más correcta posible, o arriesgando intentando hacer piruetas y trompos en el aire. Número 8. Bitch Boogie Racing 2. Bitch Boogie Racing 2 es un juego de carreras en 3D donde vamos a competir en coloridos circuitos llenos de trampas y emoción. Es la secuela del divertido Bitch Boogie Racing que ha llegado para seguir deleitándonos con su estilo desenfadado. Bitch Boogie Racing 2 es un excelente juego de carreras de karts lleno de posibilidades. Tenemos multitud de modos de juego, ya sea en solitario o compitiendo contra jugadores de todo el mundo. Más de 40 vehículos diferentes nos esperan en esta alternativa a Mario Kart para dispositivos móviles. Número 9. CSR Racing 2. CSR Racing 2 es un juego de carreras online en el que los jugadores podrán ponerse al volante de algunos de los vehículos más potentes del mercado. Encontraremos coches de escuderías como Audi, Bentley, BMW, Chevrolet, Ferrari, Ford, McLaren o Nissan. Los jugadores podrán participar en las diferentes carreras que haya disponibles en cada momento. Con el dinero de las victorias, por supuesto, podremos ir comprando mejoras para nuestros vehículos. Podremos mejorar montones de piezas distintas de cada uno de los vehículos de nuestro garage. Número 10. Hill Climb Racing 2. Hill Climb Racing 2 es un juego de conducción en dos dimensiones en el que los jugadores podrán ponerse al volante de distintos tipos de vehículos. Con los cuales tendrán que intentar cruzar la línea de meta sin que su coche vuelque. Y teniendo en cuenta que el trazado de la mayoría de los circuitos normalmente no serán fáciles. Hill Climb Racing 2 supone una mejora notable sobre el primer juego de la saga, que ya de por sí es muy bueno. Esta segunda entrega cuenta con mejores gráficos, mayor número de circuitos y coches y modos de juego online más adictivos. Número 11. Drive Max Pro. Drive Max Pro es un juego de conducción en tres dimensiones en el que nuestro objetivo principal será tanto cruzar la línea de meta en primera posición como obtener la mayor cantidad de puntos posibles. Cuanto más tiempo seguido consigamos estar derrapando, pues mejor. Drive Max Pro ofrece un sistema de control preciso y un apartado gráfico sobresaliente. Y suficiente contenido como para mantenernos pegados al volante durante horas y horas. Número 12. Rebel Racing. Rebel Racing es un juego de conducción en tres dimensiones en el que podremos ponernos al volante de docenas de vehículos de escuderías reales. Con los cuales podremos competir a través de circuitos ambientados en la costa oeste norteamericana. Nuestro objetivo será convertirnos en el corredor más rápido de Estados Unidos. Número 13. Karts Drive Racing 2. Karts Edge Drive Racing 2 es un juego de carreras en tres dimensiones en el que tampoco nuestro objetivo principal será cruzar la línea de meta en primera posición, sino con la mayor cantidad de puntos posibles. Y los puntos solo los conseguiremos haciendo derrapes espectaculares. Karts Edge Drive Racing es un juego de carreras con una mecánica y un apartado visual excelente. Que además cuenta con varios modos de juego y más de media docena de circuitos distintos. Podremos jugar tanto en solitario como en competiciones contra otros jugadores a través de internet. Número 14. Stock Car Racing. Stock Car Racing es un juego para Android en el que tendrás la oportunidad de participar en increíbles carreras de coches que se celebran en los mejores circuitos de todo el mundo. Si te gusta la automoción, la velocidad y ser el primero en la meta, entonces la pasarás en grande con este juego. Stock Car Racing es en definitiva un juego que te encantará si te gustan los juegos de carreras. Con el que podrás participar en competiciones muy bien diseñadas llenas de desafíos y vivir emociones fuertes en cualquier momento y en cualquier lugar. Número 15. Asefalt Nitro. Asefalt Nitro es el hermano pequeño de la franquicia Asefalt, desarrollada por Gameloft, que ocupa apenas 100 MB en comparación con otros que pesan más de 1.2 GB. Lo bueno es que pese a ocupar 10 veces menos, esta edición del juego ofrece una cantidad enorme de modos de juego, circuitos y vehículos. Y por supuesto los mismos gráficos espectaculares. Número 16. F1 Manager. F1 Manager es un juego de conducción en el que tendremos que intentar gestionar lo mejor posible todos los aspectos relacionados con un equipo de la Fórmula 1. Para ello será esencial prestar atención a todos los entresijos de esta competición y así intentar conseguir los mundiales de pilotos y constructores. Cada vez que nos adentremos en una de las carreras de F1 Manager podremos formar parte de muchas decisiones. Por ejemplo, seremos los encargados de decidir el momento en el que nuestros pilotos efectuarán sus paradas para repostar combustible. Por otro lado, también deberemos seleccionar el tipo de neumáticos en base a las condiciones de la pista. Los modos de cámara son bastante espectaculares y podremos intercambiar el ángulo de visión en todo momento. Número 17. Forza Street. Forza Street es un juego de conducción en tres dimensiones en el que podremos ponernos al volante de algunos de los vehículos más míticos de la historia. Con los que podremos competir a través de las calles de varias ciudades de todo el mundo. Todo ello consiguiendo un emocionante modo historia que nos va a permitir conocer a multitud de personajes interesantes. Forza Street es un excelente juego que tiene un sistema de control perfectamente adaptado a los móviles y un apartado gráfico absolutamente brillante. Además, encontraremos una cantidad de vehículos reales abrumadora que por supuesto podremos coleccionar y conducir. Número 18. Top Speed. Drag and Fast Street Racing 3D. Top Speed es un juego de carreras en el que los jugadores podrán ponerse al volante de más de 60 vehículos diferentes. Inspirados en algunos de los modelos más populares de la historia. Además, podremos personalizarlos con distintas pinturas y decals. Número 19. Gravity Rider. Gravity Rider es un juego de conducción en el que tendremos que guiar a un motorista por diferentes escenarios. Con el objetivo de mantener el equilibrio. Como si de una bici de BMX se tratase, deberemos nivelar los impulsos y aceleraciones para sortear las diferentes plataformas. Gravity Rider ofrecerá numerosas horas de diversión a aquellos usuarios que disfrutan con estos juegos de conducción precisa. Y supondrá un reto para otros muchos por la complejidad de algunos niveles. Número 20. Racing Fever Moto. Racing Fever Moto es un simulador de conducción de motos a través del que sentiremos la emoción de ir subidos a bordo de estos vehículos de gran cilindrada. A través de sus diversos modos de juego encontraremos diversión cada vez que iniciemos una partida. Con Racing Fever Moto lo pasaremos en grande intentando llegar en el menor tiempo posible con cada moto al final del recorrido. Además, podremos seleccionar entre varias modalidades de competición u optar por sentir la emoción de escapar de la policía. Número 21. Bike Rise Free. Bike Rise Free es un juego de carreras de motos en dos dimensiones. En el que los jugadores tendrán que intentar llegar al final de cada nivel sin caerse de lo alto de la moto. Y en el menor tiempo posible. Aunque al principio tan solo tendremos una moto disponible. A medida que avancemos y ganemos estrellas podremos ir desbloqueando nuevas motos. En total encontraremos 18 diferentes que podremos coleccionar poco a poco. Bike Rise Free es un juego de carreras en dos dimensiones sencillo pero muy divertido. Que ofrece prácticamente la misma experiencia que su versión de pago. Con la diferencia de que en esta no podremos jugar online. Número 22. Rally Fury. Rally Fury es un juego de conducción en el que tendremos que ponernos a los mandos de un vehículo de Rally's. Con la intención de recorrer cada circuito con maestría. Además, cada trazado estará compuesto por muchas curvas que nos van a ayudar a efectuar derrapes. Rally Fury es un juego de coches muy entretenido en el que sentaremos al volante de distintos vehículos de Rally's. En cada circuito demostraremos toda nuestra destreza para completar cada vuelta. Sin impactar contra las protecciones y conseguir así un buen tiempo que nos brinde muchos puntos. Número 23. Race Rocket Arena Car Extreme. En Race Rocket Arena Car Extreme tenemos que subirnos a bordo de coches de grandes dimensiones con la intención de superar cada circuito a toda velocidad. Por medio de unos gráficos muy realistas apenas tardaremos un par de partidas en afianzar la conducción para superar cada curva con garantías. Race Rocket Arena Car Extreme cuenta con diferentes circuitos repletos de rectas y curvas en los que demostraremos nuestra pericia al volante. Empleando los recursos de conducción disponibles iremos adelantando a todos los rivales y demostraremos que no hay trazado que se nos resista. Número 24. Hot Wheels Infinity Loop. Hot Wheels Infinity Loop es un juego de carreras en el que disputaremos emocionantes batallas de 8 jugadores donde solo los más hábiles alcanzarán la victoria. Un videojuego oficial de Hot Wheels en el que podremos ponernos al volante de los legendarios modelos de esta marca. Hot Wheels Infinity Loop es un excelente juego de carreras que cuenta con un apartado técnico sobresaliente. La música de la que hace gala nos mantendrá siempre alerta, así como los geniales efectos visuales. Un título donde coleccionaremos multitud de vehículos que podremos subir de nivel cuando hayamos obtenido los requisitos pertinentes. Número 25. Drag Racing. Drag Racing es un juego de carreras muy especial en el que en lugar de participar en largas carreras en 3 dimensiones por toda la ciudad, nos vamos a limitar a compartir en carreras muy cortas en 2 dimensiones. En estas carreras tan cortas nuestro objetivo será salir bien, hacer los cambios de marcha en el momento justo y saber utilizar el nitro. Si lo hacemos bien, una carrera puede terminarse en poco más de 5 segundos, aunque claro, para llegar a esos niveles tendremos que mejorar mucho nuestros vehículos. Número 26. Mega Ramps Ultimate Races. Mega Ramps Ultimate Races es un frenético juego de conducción en el que los jugadores tendrán que conducir un vehículo por distintas plataformas, saltando a toda velocidad múltiples obstáculos y rampas en una estructura que se encuentra suspendida en el cielo. Además, podremos escoger entre diferentes vehículos que podremos ir desbloqueando mientras invertimos las recompensas que obtenemos tras superar los diferentes niveles. En Mega Ramps Ultimate Races contamos con multitud de niveles divididos además en varios modos de juego. Con ello tendremos la posibilidad de seleccionar el grado de complejidad para adaptar la dificultad de las rampas a nuestra habilidad al volante. Igualmente, podremos hacer carreras contra otros coches o jugar en solitario. Número 27. Absolute Racing. Absolute Racing es un juego de carreras bastante realista, en el que tendremos que ponernos al mando de diferentes vehículos con el objetivo de cruzar la línea de meta en primera posición. Al igual que ocurre en otros títulos como Ace Fall, los gráficos en tres dimensiones nos van a sumergir dentro de cada partida. Uno de los puntos fuertes dentro de Absolute Racing es que no solo tendremos que participar en multitud de emocionantes carreras, también podremos ir modificando las piezas de nuestros vehículos con la intención de conseguir coches más rápidos y potentes. De este modo conseguirás desbloquear bólidos de grandes fabricantes como Mercedes, Toyota o BMW. Número 28. Ace Fall Stream. Ace Fall Stream es una nueva entrega dentro de la saga de Ace Fall, que nos va a permitir ponernos al volante de montones de vehículos a todo terreno a través de circuitos absolutamente brutales. Podremos conducir sobre aviones, saltar entre puentes destruidos, dar giros en el aire y mucho más. El juego cuenta con más de 50 vehículos diferentes, la mayoría son escuderías conocidas. Cada uno de los coches cuenta con sus propios atributos y características únicas, que podremos ir personalizando y mejorando a medida que vayamos jugando. Al ganar carreras conseguiremos dinero y cartas. Número 29. Trial Frontier. Trials Frontier es un juego de motos en dos dimensiones desarrollado por Red Lins. Los autores del Trials original para ordenador y consolas, en el que los jugadores tendrán que intentar llegar al final de cada nivel superando montones de obstáculos. En este juego encontraremos 10 entornos diferentes, ya sean montañas, jungla o asfalto, y más de 70 niveles distintos, en los que tendremos que intentar completar más de 250 misiones plagadas de obstáculos, saltos y peligros. Número 30. Gravity Rider Zero. Gravity Rider Zero es un juego de conducción en el que tendremos que guiar a un motorista a través de distintos circuitos, con el objetivo de llegar sano y salvo hasta la línea de meta. Como si de una bici de BMX se tratase, tendremos que nivelar los impulsos y aceleraciones para sortear los diferentes obstáculos. Gravity Rider Zero es un juego de conducción muy divertido, que tiene un apartado gráfico bastante bueno y una gran variedad tanto de circuitos como de motos. Y bueno, hasta aquí el video del día de hoy, espero que te haya gustado. Si es así, pues por favor no te olvides de dejar tu like. Y si es la primera vez que llegas a mi canal, pues por favor no olvides suscribirte. Además, recuerde que ya cuento con una gran variedad de videos, los cuales sin duda pues te van a encantar, así que no olvides darte una vuelta por mi canal. Sígueme en redes sociales, las cuales se encuentran en la descripción de este video, Facebook e Instagram. Además de eso, te invito a visitar mi sitio web en el cual vas a encontrar todos estos juegos de manera gratuita y ordenado por categorías. www.julberpro.com Date una vuelta por allá, visítalo y platícame qué opinas. No te olvides además de dejar tu comentario. ¿Quieres otro super top? Pues por favor comenta. Sin más que agregar, se despide Julber Pro y nos vemos hasta la próxima. Muchísimas gracias. ¡Suscríbete!